¡MÚSICA! Tengo ya aquí el próximo partido Un segundo tengo que cambiar Una cosa que no me había dado cuenta ¿Vale? ¿Va a ser difícil? Yo creo que sí Tenemos un contra en la carra En casa Pero lo que pasa es Es que En la carra El Vigo en la Mesia Está tercero O sea que va a ser un rival muy difícil Venimos de una derrota Los jugadores están bastante bien físicamente Las medias aunque perdimos Fue una jugada aislada Perdimos ¿Vale? Pero fue un despiste nuestro Y nada Y esto vamos a tener que mejorarlo Nos enfrentamos a un equipo En teoría superior a nosotros Tenemos bastantes bajas Que estamos acusando mucho Pero bueno Vamos a seguir jugando Vamos a enviar equipo Y ya os digo Resulta bastante difícil Últimamente está siendo Muy 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 difícil Jugar bien Y hacer algo ¿Qué pasa? En el anterior partido Lo perdimos Justamente por eso Una jugada aislada Un error defensivo Y lo aprovecharon Bueno Me gusta el equipo Del Vigo en la Mesia Y creo que van a poder Lograr una victoria Ante el Barleta hoy Instrucciones sobre el rival Bueno Como siempre Los laterales Y los volantes Pierna débil Nada más Continúo la charla Del equipo Apasionado Chicos Espero que hoy ganéis Bueno Vale Pues nada No ha funcionado Aunque podéis dar mucho Creo que aún podéis dar mucho Y confío en vosotros Exactamente en la cara Lo mismo Porecillo Y nada Vamos a comenzar el partido Vamos a ver Rojo y blanco Ya sabéis Como siempre Y a ver que tal A ver que tal No ente Son partidos Lentos No vemos Mucha jugada Porque Me dedico mucho a defender Como es el fútbol italiano Perdón Y la verdad es que Está Bueno No está funcionando Nada mal el partido Nada mal el equipo Pero Claro Enseguida que fallamos Un poquitín en la defensa Lo aprovecha muy bien Bueno Vamos a tener que sustituir a uno Fallo Romero Parece que tiene ser Problemas al acoplarse al equipo Bueno Nuestros pases cortos Se están siguiendo muy precisos Deberíamos animar A nuestros jugadores A que jueguen con pases En corto Andrew Marbello Se ha llevado un golpe Y estamos Haciéndolo Bien Aguantando el balón Y distribuyéndolo De forma coherente Los jugadores Estamos metidos en el partido Y ha recibido un golpe Pero no debería impedirle Seguir jugando Vale Entonces Vamos a intentar Mantener la posesión Nos vamos a ir A tácticas Andrew Marbello Lo voy a cambiar Y en lugar Y en lugar de Marbello A quien pongo En teoría Debería De jugar Marco Peccini Vamos a ponerlo Marco Peccini Me parece que era Recuperador Centralpista Recuperador Vale Perfecto La dejamos así Pero En equipo Voy a decir Que juegue Más en corto Confirmar cambios A ver si Manteniendo la posesión Creamos Algo O alguna jugada Así Buena y bonita Por ver Vale Seguimos Me gustaría ver Un bonito partido Pero Sinceramente No 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 tenemos Suerte No tenemos Suerte Vale Ahora dicen Como nos pasó En el anterior partido Ahora Más directo Nuestros pasos Están siendo Muy precisos Los jugadores Están muy metidos En el partido Estamos haciéndolo bien Aguantando el balón Y destruyéndolo Coherentemente Vale Solamente Voy a cambiar esto Llevar el balón Adelante Y si me dicen Que debo de jugar Más directo Lo cambiaré En la táctica Por ahora no La posesión La tenemos nosotros Por lo que estoy viendo Pero bueno Vamos a ver Si conseguimos Algo más Primera parte Ninguna jugada Nada No hay nada No 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 está habiendo Ninguna jugada Bueno Vamos a ver Si cambiamos Algo O no cambiamos A ver Un empate No lo veo tan mal Pero me gustaría Ver Algo 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 Que me hiciese Cambiar de idea Vamos a ver Deberíamos intentar Colgar más balones Vale Estamos disparando A puerta Pero desde demasiado lejos Vale Estadísticamente Estamos controlando El partido Y ya está Vale Pues Dos cositas Eh Colocar balones Al área Y Intentar Conducir Hasta el área Apasionado Ahí estamos Y ahora les digo Que confío en ellos Creo Creo que Tienen lo necesario Vamos Podéis dar el 110% Lo sé Tenéis que hacerlo Tenéis que hacerlo Es algo que no entiendo Porque las notas Realmente no Son Espectaculares ¿No? Y podían serlo Porque realmente El equipo Tiene un potencial Impresionante Pero no No logra sacarlo Es un equipo Que debería de subir Incluso debería de ganar O Estar luchando Por el título De la liga Y no lo conseguimos Para nada Vale Lesión Ricardo Barbuti Esto va a ser Ya Vamos a esperar Minuto 60 Y haremos el cambio Ahí estamos Vale Foki Foki Tuvo problemas Y ya está Tácticas Esta general Bueno Cambiamos Lo ponemos como extremo Y metemos otra vez A Daniel Simoncelli Como se haya lesionado Barbuti Lo tenemos claro Y es algo que habría que mirar Tendría que mirar Algo porque se lesionan tanto No sé si el estado del césped O algo No lo sé No he visto No había ningún comentario O lesionado A ver Esperemos que sea para una semana O por días Pane ¿Qué haces? Que miedo me has dado ahí Pero bueno Bien jugado Bien jugado Ahí vemos a Ferrara Seguimos jugando en corto Bueno Más o menos A ver Jugar en corto No significa que todos pases En corto Sino Que alguno en profundidad Como este Puede ser muy bonito Vamos a ir La carra Olé Olé Que bueno ahí Pues oye Teniendo a la carra La verdad es que No es mala idea Tener dos extremos Porque Sabemos que Él es un hombre objetivo Y puede aprovecharlo Y la verdad es que Es bastante más alto Que los demás Y el gol ha sido Muy bonito Muy merecido Muy merecido Estamos controlando el partido Y la verdad es que El gol debía de llegar Sí o sí Pero bueno Ya sabéis Controlar un partido No significa una victoria Lo digo muchas veces Y es verdad Yo he visto partidos Con mis equipos De controlarlo A cabo de rabo Tener muy mala suerte Y decir Ostras Es que no estamos ganando De milagro Y perder 2-0 Te debete en un gol Te desconcentras Y te debete en el segundo Y ya está Bueno a ver Ricardo Alegrity Parece agotado Pues más que menos Lo voy a hacer por ahora Tobias WhatsApp Ya ha estado bastante fallón Estamos dominando el partido Moviendo el balón Bien Y eso se refleja en el marcador Estamos séptimos Y nada más No hay nada más Que nos comenten Así interesante Pues le damos al play La verdad es que Si el equipo juega bien Una jugada Un gol Bueno No son jugadas ensayadas No es lo que Estaba pensando en el equipo Pero bueno Si veis Medias espectaculares Mike Van Der Van Que venía Como chaval joven En plan promesa Se ha quedado como título Como titular Perdón Después también Moulin Que creía que era El defensa central Impresionante Se ha quedado fuera del equipo Es que parece El cuarto El cuarto defensa Y porque está Fabrizio de Bella Lesionado Y tiene alguna oportunidad También Moulin Pero No está haciendo Gran cosa En el equipo Valentín Foki Vino como estrella Se ha estrellado Pero cuidado Que ha recobrado En estos momentos La titularidad Porque Las oportunidades que le hemos dado Ha jugado bien Ha impresionado A mi me ha gustado Y como extremo Bastante bien Ahora Lo estamos aprovechando Para utilizarlo Como repuesto De la banda izquierda El cual Tenemos a uno lesionado Y al otro Esperemos que no mucho Y lo está haciendo bien Es que Veis Un 6,9 No está mal También Simoncelli Un 7,0 Pero claro No está nada mal Ha jugado Parte de la banda izquierda La moral La tiene alta Es que claro Está haciendo Cosas Interesantes El pase del gol Ha sido La nota Me parece corta Pero bueno Claro Habría que ver Todo el partido Para ver Si ha sido bueno O no Apasionado Bien hecho Chavales Se la merecen Si Casi todos Por encima Del 7 Menos 1,2,3 4 Pero bueno Bastante bien Muy sólido El partido Lo vais a ver O sea 9 disparos 3 a puerta 54 de posesión 13 faltas Igualado Pero bien Pensaba en una victoria hoy Del vigor La Mechia O como mucho veía posible Un empate del Barleta Pero lo que no me imaginaba Era ver al Barleta Ganar el partido Pues chicos Lo hemos ganado Y hemos jugado bien Y me ha gustado mucho Pero bueno Este partido Ya terminado El hombre del partido Dios mío Es del equipo rival Un 8,80 Cuidado Vamos a ver Estadísticas Calificación Jugador Estos somos nosotros Vamos a ver El rival Bueno Tiene jugadores Que han jugado Bastante mal Aquí Me parece que Este era un defensa Bastante bien Pero bueno Lo nuestro es Yo creo que La diferencia Entre muchos equipos Y nosotros Está siendo que Nosotros las medias Las tenemos muy igualadas Todo el equipo Juega como un equipo No hay ninguno Que falle más que otro No Más o menos Todos juegan al mismo nivel Y se está viendo Que Oye Que funciona Aparte Giuseppe La Carra Que ha metido un gol Y le han dado un 7 con 7 Todos los demás Están entre el 6 con 8 Y el 7 con 1 Bueno 7 con 7 También Max Van der Waal Pero bueno Todos juegan Más o menos A un nivel Bastante bueno Aquí Que pasa Filippo Gattari Un 5 con 6 Un 6 y medio Un 6 con 6 Un 6 con 7 Vale La media es un poquito Más baja Claro Si fallas Si tienes un defensa Que falle Si aprovechas El fallo De la defensa Ya está Ya has fallado Y es eso Pues nada Voy a dejar aquí Este episodio Número 20 Ya Y como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación Crítica Siempre Es Bien Recibida Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós Música Música